¿Qué es lo que se llama el mazazo? Realmente si esto es cierto, si no es cierto y si uno se lo merece o no. Lo que uno tiene que hacer es empezar a hacerse preguntas a sí mismo de todo aquello que se nos plantea como diferente. Elaborar esa lista de preguntas, concretar qué es lo que necesitamos, nos va a ayudar a buscar a aquellas personas, a aquellos profesionales que nos vamos a encontrar en el camino, tanto sanitarios como sociales, etcétera, que nos pueden ir dando respuesta a cada una de esas preguntas. Nadie nace sabiendo. Una cosa importante es que la persona que cuida toma las riendas de una situación y no quiere decir que vaya a ser el único cuidador, sino que va a ser la persona responsable de los cuidados de una persona. De esa manera, la persona cuidadora se convierte en director de la situación, en la que ella va a ser quien determine quién tiene que estar implicado y quién no en la situación de los cuidados, si hay que contratar a algún profesional externo, si hay que recurrir a un centro de día, si hay que implicar a otros miembros de la familia en los cuidados. De alguna manera, ese ser responsable o ser el director de esa situación nos ayudará a tomar esa primera distancia, sobre todo emocional. Mantener el tono emocional es mantener la calma. Y para mantener la calma, cada uno tenemos que tener satisfechas también nuestras propias necesidades, con lo cual no olvidarnos de nosotros mismos y cuidar al otro sin olvidarnos de nuestro cuidado.